Muy contentas con nuestro presidente y agradecidos porque andan matando a los que nos quieren matar, los zancudos. Muchas gracias por venir. Muy agradecidos. Excelente. El presidente está trabajando por su gente y le agradecemos mucho. Le agradecemos. Está bien, lo felicito porque es un buen trabajo que él está realizando. Se ha visto desde el primer año de la primera vez que entró él. Yo lo felicito porque está haciendo un buen trabajo y buena labor. Bueno está lo que andan haciendo, regando veneno y viendo las pilas. Todo está magnífico para nosotros porque el bienestar para cada uno de nosotros es bueno. Lo que el presidente quiere. Por eso gracias al señor, al presidente, porque él es el que ha mandado. Y ha mandado a fumigar en otras partes también, así con aviones también, verdad. Por eso estamos muy agradecidos. Dios lo va a bendecir al presidente también y a ustedes también porque andan ayudando. A la fuerza armada, a todos. Dios los va a bendecir y estoy muy agradecida por todo. Cada cuándo están lavando las pilas. Para nosotros como habitantes de la colonia, esto lo vemos muy valioso, muy importante en beneficio de la población, sobre todo, la niñez. Felicitamos a la fuerza armada también que colabora en esta campaña muy, repito, importantísima. Pues siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades de salud, limpiando toda aquella agua retenida y también usando la lejilla respectiva en las pilas y barriles de agua que guardamos. Está magnífico para proteger tanto a los niños como a nosotros también, porque esto nos afecta a todos, no solamente a los niños, sino que en general nos afecta. Enhorabuena ha venido, sí, la verdad que sí, ha venido enhorabuena. Pues hay que lavar las pilas, lavarlas con lejilla, y estarlas lavando por lo menos unos cuatro o cinco días diarios, verdad, para que el zancudo no se propague. Y botar lo que es el agua que está en recipientes para que no se broten.